Hola y'all, bienvenidos a mi canal, soy Rachel si no me conoces Espero que te guste este vídeo, si te gusta pues suscríbete a mi canal si quieres Y dale un like como siempre, me ayuda muchísimo También tengo Instagram y TikTok por si me queréis seguir por ahí Estoy tomando mi cafecito en mi taza de Waffle House Me encanta, es un restaurante en Estados Unidos de desayuno Pero está abierto 24 horas al día y increíble He visto peleas ahí, he comido después de una noche divertida ahí He desayunado ahí, súper bien Pues nada, hoy vamos a hablar de un tema que me hace mucha ilusión hablar a vosotros de estas cosas Porque son cosas que a lo mejor no conocéis de Estados Unidos Que están como trending Y algunos de estos trends me parecen horribles Muy raros Y otros me gustan Así que hoy vamos a hablar de los trends que no han llegado a España Bueno, que yo sepa, no han llegado A lo mejor sí que han llegado Y estoy viviendo debajo de una roca como Patrick No lo sé Pero creo que no han llegado Estos trends la mayoría son de los últimos 2-3 años Así que son trends recientes Hay una palabra para, por trend en español Trend Tendencia, ¿no? Tendencia Vale, pues tendencia El primer trend que no ha llegado es el trend del Peloton Este trend me parece muy gracioso Yo tengo muchas amigas, pero muchas que han comprado esta bicicleta Y dicen que es la percha de ropa más cara que tienen Este trend empezó muy fuerte justo cuando empezó la pandemia Porque todos estaban en casa Entonces querían hacer deporte Porque los gimnasios también estaban cerrados un ratito en Estados Unidos No mucho tiempo como aquí en España Pero la gente quería estar en forma y tal El marketing de Peloton Supongo que funcionó súper bien Y todo el mundo se fue a comprar su Peloton Y bueno, es básicamente una bicicleta carísima Yo creo que valen como 2.000 dólares o así Y no incluye la suscripción que necesitas Necesitas una suscripción para poder ver los vídeos Porque es una pantalla, ves los vídeos Puedes hacer una clase en directo con un entrenador Y tienes como tus entrenadores favoritos Bueno, esto es lo que la gente me dice Y tú tienes que pagar por eso Eso no es gratis Pagas 50 al mes y eso es el mismo que cuesta un gimnasio Bueno, si tú tienes 5 personas en tu casa que usan el Peloton todos los días Pues sí, a lo mejor sí que te vale la pena pagar esos 50 dólares Pero si eres una persona Yo necesito gente a mi alrededor para como motivarme Y en casa, yo no estoy motivada en casa Pero hay gente que sí y no sé Pero lo que me han dicho es que nadie usa sus Pelotons ahora Y yo creo que también la empresa de Peloton no va bien No va muy bien Trend que ya pasó pero nunca llegó a España Yo no conozco a nadie aquí con un Peloton Es una compra un poco innecesaria Vale, el segundo trend que no ha llegado a España Son los seltzer drinks Las bebidas que se llaman hard seltzers O seltzer drinks, ¿no? Sí, es una bebida en lata Y hay muchas marcas muy famosas Pero muy famosas White Claw, Truly Bueno, yo no sé más porque yo no he vivido en ese trend En ese momento de ese trend en Estados Unidos Yo me fui en 2018 Y este trend se pegó súper fuerte después de eso Así que son bebidas en lata Como una cerveza Pero es tonic No, gin tonic no Bueno, a lo mejor sí que algunos llevan ginebra Pero es tonic, alcohol Y un sabor de frutas Y suelen ser bajos en calorías A mí no me gustan mucho Tienen como 5% de alcohol Como en la cerveza A veces un poquito más Pero a mí me parece algo súper gaseosa Y me llena muchísimo Así que yo no puedo beber 5 de esos, ¿sabes? Yo prefiero mi vinito O... Bueno, sí, mi vinito Pues eso Que es un trend que se ha puesto muy de moda Y todos beben eso Y hay muchísimas marcas Todos los días hay una nueva marca De un seltzer water Bueno, seltzer water no Pero eso también es muy de moda Seltzer water Como agua con gas Pero con sabores Pues eso En España Yo no he visto esas cosas A lo mejor existen Pero no es que Todos beben eso Yo veo a todos bebiendo O Estrella Galicia O Mao O vino Mi cabeza frío Vale, pues el tercer trend Que no ha llegado a España Aún es el athleisure Bueno, el athleisure Ha estado de moda Durante muchos años No digo... No 10 años Pero bueno Igual sí Igual 10 años Han sido muchos años Y por eso me sorprende muchísimo Que no haya llegado a España Sobre todo lo veo Este trend en chicas Las chicas con sus leggings Con su top de workout Su chaqueta de workout Sus lululemon Sus zapatillas Eso Y yo diría que es más normal Ver a una persona En el supermercado Con ese tipo de ropa Que ropa normal Es más típico ver athleisure Pero aquí si voy Por la calle En mi athleisure No La gente me mira Y no de una manera Muy agradable Es como ¿Pero qué haces? Las abuelas españoles Son como El otro día fui a un café Con mis leggings Y mi yoga top Y recibí unas miradas Pero no buenas Creo Creo que no eran buenas Entonces no me atrevo A ponerme Mi athleisure aquí Yo quiero la opción A mí me encanta Estar como arreglada Pero Me gusta la opción ¿Sabes? No me gusta Que Si no me arreglo Y me pongo ropa normal Me van a mirar raro ¿Sabes? Porque para mí Eso es ropa normal Igual algún día Llegará Vale El cuarto trend Que no ha llegado a España Es gluten free everything Gluten free todo Es que Esto tiene que ver también Con la salud de la población Y la salud de la población En Estados Unidos No está muy bien Entonces La gente busca opciones Para mejorar su salud Para perder peso Y a lo mejor No saben exactamente Qué tienen que hacer Porque el marketing De Estados Unidos Es muy fuerte Y te dicen un día Gluten free Te va a ayudar a perder peso Gluten free Te vas a resolver Todos tus problemas O otro día Fat free Y otro día Sugar free Y estos trends Es que es muy difícil Para la gente Saber Qué trend De verdad Es bueno Para su salud O no Yo le doy la culpa A las empresas Que manipulan A la gente La gente no No sabe Distinguir Qué es Una opción sana Y no sana Si alguien te dice Que es sana Pues tú piensas Que es sana Entonces Me da mucha pena Porque la gente Piensa Bueno Si como todo gluten free Voy a perder peso Y no es el caso O si como todo gluten free Me voy a sentir mejor En algunos casos Sí que van a sentir mejor Con gluten free Porque igual Tienen una intolerancia O lo que sea Pero No todo el mundo Lo tiene No sé Es un trend Que es bastante raro Porque en mi opinión Hay muchas opciones gluten free Que son más Healthy Son más saludables Por ejemplo La pasta gluten free Está hecha Con otros ingredientes Por ejemplo Los garbanzos O las centejas Esas tipos de cosas Gluten free A mí me parece muy bien Pero si eres una persona Que no tiene intolerancia O celiac No sé cómo se dice Y tú comes Pan gluten free En vez de pan normal Tampoco te va a ayudar mucho Entonces Eso Que ese trend No ha llegado a España Incluso creo que es bastante difícil Si tú tienes una intolerancia O si tú tienes celiac Encontrar opciones gluten free Aquí Bueno Pasta sí que lo he visto Pero pan Gluten free Tampoco lo veo mucho Así que Eso es un trend Un poco Un poco raro Yo estoy Muy agradecida Que no tengo problemas Con el gluten Porque el pan El pan De España Lo necesito Pues otro trend Que no ha llegado a España Pero que está llegando Muy pronto Es que todo el mundo Es que todo el mundo Compra todo Pero todo En Amazon Yo soy muy culpable En este Porque Aquí en la ciudad Es muy cómodo Poder pedir cosas Y que te llegan a tu casa Y que llegan rápido Yo no quiero que Pedir algo Y que me llegue En dos semanas Eso no me vale Dos semanas No me vale Un día Dos días El mismo día Eso sí que me vale Amazon ya es una Como se dice Empire Imperio En Estados Unidos Que no Ahora No lo puedes controlar Tiene sus negativos También Porque hay Algunas empresas Por ejemplo El corte inglés Pero de Estados Unidos Eso se están cerrando Bueno Por Amazon Básicamente Pero la comodidad De Amazon Poder pedir algo Y que te llegue El mismo día Yo Es que no quiero Buscar por toda la ciudad Por las cosas Que necesito Por ejemplo Yo tengo la piel Muy sensible Y el El Fairey Fairey El jabón La lavavajillas Para fregar Eso me Como que Me hace la piel Muy seca It irritates My skin Entonces Necesito algo Muy sensible Ecológico Entonces Yo no lo veo En el super Así que Lo he pedido En Amazon Y me va a llegar Hoy No sé Me parece algo Muy cómodo Y yo no conozco A mucha gente Que pide todo Incluso su jabón En Amazon Aquí Pero creo que eso Llegará pronto Pues tengo más Trends Que no han llegado Pero creo que Eso es suficiente Para hoy Dime en los comentarios Si te ha gustado Este tipo de vídeo Porque puedo hacer más Porque hay más trends Que no han llegado Y también Tengo más ideas De trends Trends raros De otros años En Estados Unidos Y dime Que te parecen Estos trends Y si crees Que van a llegar A España O no O si quieres Que lleguen Pero be nice Siempre Be nice Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!